Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Tu latina, yo latino, en mi parito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que todo es mira TV y mira que bien se ve. De luna a viernes comienza y ya estamos al aire, al aire y no lo cambie, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndelo, préndelo. Gozando con la plena de Puerto Rico, ¿cómo estás? Estoy lo más feliz. Mira, ¿dónde estoy parada? ¿Qué es toda esta belleza que estoy viendo? Estamos parados aquí en Aipel, estamos exhibiendo nuestras obras de arte porque tenemos el concurso de artes plásticas el día de hoy para la medalla de oro y de Aipel. ¿Estas pinturas son de quién? Son de cada uno de los concursantes, de todos nuestros artistas. Ah, qué bien, o sea, tienen una exposición de diferentes artistas que han dibujado, han pintado y ustedes tienen un concurso. ¿Qué se ganan? ¿Qué se ganan? Bueno, se gana el Quijote de Oro. El Quijote de Oro, te lo voy a enseñar, dame el Quijote de Oro. Es bien importante para los artistas tener un premio como ese, ¿no? Es muy importante. ¿Ustedes son una organización? Son una organización sin fines de lucro. Estamos aquí establecidos hace siete años en Orlando y esta es nuestra directora. Bueno, a su directora la hemos visto por allí en algunas oportunidades. Cuéntame, ¿cuál es la función de esta organización? Nosotros estamos organizados hace ocho años y nuestros propósitos son educar, promover, darle oportunidades a nuestros artistas en todas las disciplinas de las artes para que ellos puedan echar para adelante y para promover los valores de nuestros países. Es bien importante porque a veces los pintores, escultores están un poco como aislados. ¿Tiene algún costo pertenecer a la organización? Hay un donativo anual, pero es muy bajo. De hecho, nosotros vamos a tener nuestro programa de televisión, vivanlasartes.tv, en MiraTV. Bueno, bienvenida a la casa entonces. Y seguimos disfrutando de la plena rica de Puerto Rico. Bueno, y en esta oportunidad me encuentro con los chicos que son los participantes, hombres y mujeres, de este concurso maravilloso donde se va a ganar a Don Quijote de la Mancha. Pesa bastante. Qué buena representación para los escultores, sé que vale mucho. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Homero, en representación de todos los artistas y pintores que están acá. Homero, con esta figura que vemos acá, con este cuadro, esta imagen, esta pintura bellísima, ¿es con la que tú estás participando? Sí, muchas gracias. Estoy participando aquí con AIPE, en los 400 años del Quijote de la Mancha. Con esta pintura estoy queriendo retratar la esencia del Quijote y lo que es una de las obras maestras de la literatura. Es la más famosa del mundo, yo creo. Mira, Homero, ¿lo pintaste en qué? ¿En qué lo pintaste? La técnica es pastel seco y es una técnica tradicional europea. ¿Cuánto te tardaste haciéndolo? Como bastante tiempo. Siempre lo reviso y siempre hay algo más que hacer. En esta oportunidad está Connie con nosotros también y vemos por allá a los otros artistas que van participando en este concurso. Y Connie, cuéntame, ¿ese Don Quijote lo hiciste en qué material? Lápiz, la técnica es lápiz. Primera vez que hago lápiz, porque me gusta el óleo. Pero el significado del cuadro es la representación del Quijote para España. Tiene el mapa, tiene la bandera, lo que están hablando es la bandera. Y la figura, la cara, representa la Q del Quijote. Entonces, tuve que ingeniarme todo ese conjunto de simbología para poder crear el Quijote mío. Y plasmarlo. Hay unas obras espectaculares sobre el Quijote, porque todos tenemos un Quijote dentro de nosotros. Es la parte filosófica del personaje. ¿Y cuánto tiempo te tardaste haciéndolo? Un día. ¡Guau! En serio, tan rápido. ¿Qué artista vale? Lápiz es muy sencillo. Bueno, y vemos por allá, damos permiso Connie, vemos otras imágenes por acá. ¿Esta está de Chanké? En Ollo. Ollo. Qué bien, felicidades. Éxito para todos. ¿Y esa está de Chanké? En Watercolor. Acuá. ¿Y por allá? Acrílico. En acrílico. Bueno, estas son partes de los artistas que estaban luchando para ganarse el Quijote. Y por allá, nuestra presidenta, ¿dónde se fue? Bueno, ella nos iba a explicar un poco sobre, a propósito, de qué se trataba este concurso. ¿Por qué con Don Quijote de la Mancha? ¿Por qué este concurso? Este concurso es para celebrar estos 400 años y la unión que hay entre Aipé y Alcalá de Henares. Donde se encuentra la cuna de Don Miguel de Cervantes, el manco de Lepanto, que le llamaban. Y esa es la razón que este Quijote es manco. ¿Muéstralo ahí en la cámara? ¿Seguro? Hay un Quijote de estos en Alcalá de Henares que lo tiene la alcaldía de un regalo y resulta que el alcalde en ese tiempo, Don Javier Bello, me llamó de Sevilla porque le mandaron una foto. Y dijo, y lo voy a decir, Rafael, un Quijote manco. ¡Qué maravilla! Y así se quedó. Así se quedó. Bueno, así que esta es parte. Para honorar a su padre, que es Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias. Dígame. Bueno, nada, ya él nos va a explicar sobre qué se trataba y allá el embajador nos lo explicó. Así que de nuevo el pase a los estudios. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, prende la tele. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndalo, préndalo. Tu latina, yo latino, en mi barito junto conmigo, la comunidad completa, siempre al día da toda la hora. Prende tu televisor, prende tu televisor, que no es mira TV y mira que bien se ve. De luna viene, comienza y ya estamos al aire, tú sabes, al aire y no lo cambien, no. Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar, préndalo, préndalo.